La Delegación de la Unión de Periodistas de Cuba en Granma inició una jornada de celebración en saludo al día de la prensa cubana que acontece cada 14 de marzo. Esta jornada está asignada por la alegría, el entusiasmo. Cualquier jornada que tenga que ver con celebraciones, por supuesto, implica que sus afiliados, la membresía, esté incorporada a muchas actividades que tienen que ver, en este caso, de la prensa, con jornadas que tienen que ver con capacitación, jornadas que van a estar reflejando el quehacer de las mujeres, el quehacer de los jóvenes, jornadas que van a estar reconociendo a los jubilados. Para iniciar el festejo, se convocó a un trabajo voluntario en coordinación con la Dirección Provincial de Comunales en la limpieza de calles y recogida de basura. El periodismo cubano, la prensa pública cubana, tiene retos muy grandes. En primer lugar, porque estamos inmersos en un proceso de transformación de nuestros medios de comunicación a partir de la propia ley de comunicación que el país va a aplicar, va a implementar, va a aprobar en lo inmediato. Y, por supuesto, hay que renovarnos. De la misma manera que la sociedad se va renovando, el periodismo tiene que renovarse, tiene que tener nuevas fórmulas de hacer, pero también nuevos caminos que enfrentar y nuevos caminos que transmitir. Los periodistas granmenses se mantienen a la vanguardia del trabajo social, político y económico del territorio y protagonizan la renovación del sector. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.